Música 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 ¡Suscríbete! ¿Tienes problema de matrimonio? ¿Con tu esposa? Sí, pero... ¿Vos tenés problemas con tu esposa? ¿Discutís? ¿Por qué hay problemas? Yo creo que todos discutimos, pero no... No, brother, a mí es terrible. Es insoportable, bro. Es dominicana. Es dominicana. Entonces yo... Al principio estaba todo bien, pero ahora que estás viajando conmigo, se subió el sumo a la cabeza. Se cree, no sé, que... Una cardalla. Una cardalla, brother. No me dejes... Pero yo creo que lo hizo bien, loco. Debe que cae bien. Pero no que cae bien, está mandona, brother. Está mandona. Me dice que... Hasta que le haga el cafecito. Sí, pero las mujeres son así, Juan. Sí, no, pero ya son 15 años. Mi esposa también, de vez en cuando se pone... No, sí. Mi esposa de vez en cuando se pone también... Son 15 años, bro. Hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso, bro. No estás sujetado, pero yo no aguanto más. Pero no puedes dejar que eso te afecte porque estamos aquí en un evento... Sí, yo sé, yo sé. Sí, yo sé. Está bien, gracias. Pero lo que pasa es que tengo que estar... Quizás en tu casa, pues... Sí, sí, sí. ¿Y las pelucas? ¿Qué pelucas? Tú estás aquí hablando y todas esas cosas y yo, claro, yo tengo que ir a recoger. Dejaste la peluca de Kriti, el saco, dejaste la cosa de Federico Pión. Pero no puedes exigirme así todo el tiempo. No te estoy exigiendo. Hace un rato me exigiste también que... No te estoy exigiendo. Simplemente te estoy diciendo que recojas tu reguero. No, no, no. Escuchame una cosa, Walkie. Escuchame una cosa. No te... Escuchame una cosa. Yo no aguanto más que vos siempre vengas a mandonear a mis amigos acá. ¿Ah? Y vos me estás mandoneando como si fuera, no sé... No te estoy mandoneando. Simplemente te necesito que recojas tu reguero. ¿Qué reguero? ¿Dónde está loco? ¿Dónde está? Yo te ayudo. No, no. No se trata de eso. Es que él siempre pretende que yo ande detrás de recogiendo sus cosas. No, no, no. Última vez que viste. Yo busco un reemplazo, busco a alguien porque yo no aguanto más. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ok, me parece perfecta. Me parece muy bonito. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Así tiene un trabajo para mí. Pero, bro. Mirá. Casi como un loro, traa, 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 todo el día así. No, pero ¿estoy bien o estoy equivocada? ¿Él no tiene que recoger sus cosas? Bro. Decí como es tu esposa, que es un pan de Dios, no te dice nada. No, él no tiene que recoger sus cosas. Mi esposa me dice que recoger las cosas, pero... O sea, yo no puedo... Espera. Es que Juan también tiene muchas cosas que hacer. Bueno, yo también tengo muchas cosas que hacer. O sea... No, no, para, para de hablar. No. No, no, para de hablar, para de hablar, para de hablar. No, para... Bueno, para de hablar porque yo tengo... A mí no me va a necesitar ante la gente. Llegamos a casa y tomo la decisión. Yo voy a hablar con abogados. Ya, ya... Sí, sí, ya está, ya está. Porque no aguanto más, no aguanto más. No, no, no. No, 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 no. No aguanto más, bro. No aguanto más. No aguanto más. Decirle lo que hiciste el otro día. Decirle lo que hiciste, decirle. ¿Qué hice? Decirle, decirle lo que me hiciste. No, porque no se lo dices tú. Que me dijiste machista, delante de todo. Estaba ahí... Con todos los artistas, estaba redimido. Todo me dijiste machista, me dijiste... ¿Por qué te dije machista? Porque ese es tu trabajo. Tu trabajo es cuidarme. Pero es la ropa de criticón. Es la ropa de criticón. Vos tenés que plancharla. No puede estar arrugada la ropa. ¿Tu esposa plancha la ropa en tu casa? ¿Qué plancha? Eh, mi esposa. Y bueno, ahí está. Mirá. Seguí a la esposa. Mirá la esposa. El ejemplo de él. ¿Tu esposa? ¿Tú la tratas mal a tu esposa? No, pero es que... Yo no creo que sea intención que te trate mal. Pero yo no la trato. Es que... Mira como te estás poniendo. Por el simple hecho que te dije que recoja tu... No, no, para, para. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. No, no, no. Escuchame la esposa. No aguanto más. Yo me voy. ¿Cómo voy? No sé, que me venga a buscar ahí. Yo me quiero ir. Chao. Yo quiero ir. ¿Dónde tenés? Chico, no. Yo vine con la gente. Pero tranquilo. No, chao. Él no entiende. Él es así todo el tiempo. Por el simple hecho que... Bueno, escúchame la esposa. Yo cambio ahora, pero... Me tenés que hacer caso a una cosa que te dice. Yo te hago caso si tú me haces caso. No, yo te hago caso si vos me haces caso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Sabés lo que lo entiendes vos? Y vos? ¿Sabés lo que lo entiendes vos? ¿Sabés lo que lo entiendes vos? ¿Sabés lo que lo entiendes vos? Vos entendés que esto es una broma que estamos haciendo ustedes. ¿Es una broma? Yo lo amo Yo estaba confundido porque usted se ve todo perfecto en las redes sociales Chicos, músicos, callón La Víctima Live Nos vemos, sigan en sus redes sociales Está explotado, está explotado Más, contigo Tú no puedes estar haciendo estas cosas en los conciertos Cuando tú estás tratando de hacer un concierto Sí, bueno, estoy contigo Hay que tener fe, estoy contigo Y hay que más, y más, y más Un abrazo, los queremos